¡Dos maravillosos de José Villanueva! ¡Dos maravillosos de José Villanueva! ¡Dos maravillosos de José Villanueva! Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría, hasta mi religión la cambiaría. Por ti hay tantas cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias. Ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, cantar para calmar tus miedos, cantar para calmar tus miedos, cantar para calmar tus miedos, cantar para calmar tus miedos. Los maravillosos de José Villanueva. Ya me olvidé, vuelvo a sentirme otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me dijiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, ya lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iba a rodarte y a pedirte un besame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora yo te olvidé. Música Ya te olvidé, vuelvo a sentirme otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Música Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me dijiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, ya lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iba a rodarte y a pedirte un besame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora yo te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Música 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 Vamos a avanzar, a bailar y a tomar una cerveza para toda América. Este es el vincelero número uno con los internacionales maravillosos de Sevilla Nueva. Música Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. Música No tengo padre ni madre, ni perro que a mi me lave, solo tengo la esperanza, ay, 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 de proezar. Música 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 Ay, 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 ya no me hagas más llorar, ay, 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 ya no me hagas más huir, ay, 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 regresa mi amor, ay, 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 te lo pido por favor. Música 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 ¡Gosa la vida! ¡Eso! En Medellín ya no es de volver, y en la puerta de tu casa ya no me has de ver En Medellín ya no es de volver, y en la puerta de tu casa ya no me has de ver ¡Cardero! ¡Entrega esa carta a mi amada! ¡Y dile que yo la quiero! El cartero ha llegado y trajo una carta He elegido y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue leyendo tu adiós En esta carta está el fin que tú diste a mi amor ¡Ay, cartero! ¡Ay, cartero! ¡Llévate esta carta! Porque en ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento un inmenso dolor ¡Cardero! ¡Por favor! ¡Entregale esta carta! ¡Cardero! ¡Por favor! ¡Y dile que la recuerdo! ¡Cardero! ¡Cardero! ¡Por favor! ¡Entregale esta carta! ¡Cardero! ¡Por favor! ¡Y dile que yo la quiero! ¡Maravillosos! ¡Para toda la vida! ¡Sí o no! ¡En Dream Sound! ¡Cardero! ¡Cardero! ¡Por favor! ¡Entregale esta carta! ¡Cardero! ¡Cardero! ¡Por favor! ¡Y dile que yo la quiero! ¡Y en Antofagaza para mis grandes amigos Mauricio Morgado y Tomás Canijunte ¡Cardero! Caminando, caminando, como un loco yo estoy Hoy perdido está el sentido, ya no sé ni a dónde voy Solo sé que estoy herido, solo sé que ya no soy Ese hombre divertido, porque se me fue el amor Ay, 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 corazón, vuelve, no me hagas sufrir Ay, 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 corazón, regresa que quiero vivir Estas son las canciones que evocan al sentimiento de la gente enamorada En el mix de enero número tres Ay, 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 corazón, vuelve, no me hagas sufrir Ay, 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 corazón, regresa que quiero vivir Ritmo y sabor con los maravillosos Ritmo y sabor con los maravillosos Señoras y señores Para todos nuestros grandes amigos del Perú, Chile, Bolivia y Colombia Presentamos el mix de enero número dos Con los internacionales maravillosos Los tecos de Villanueva Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Para decirte Te quiero Para decirte Que Lo siento Para las chicas maravillosas Jimena Guzmán Y Anita En la Cuarta Región Si supieras Cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Yo sin ti no puedo vivir Yo sin ti no puedo vivir Extraño Tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Para decirte Te quiero Para decirte Que Lo siento Consentimiento Para Pueblo Vergara Sebastián Rojas Y Víctor González En la Quinta Región ¿Dónde estás, amor? Para decirte ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Para decirte Para decirte Te quiero Para decirte Que Lo siento Y somos Los maravillosos Con mucho amor Para ti Quisiera Quisiera que comprendas Que tú eres mi vida Quisiera que comprendas Que tú eres mi alma Yo quiero Yo quiero Gritarle al mundo Lo mucho que te quiero Yo quiero Gritarle al mundo Que tú eres solo mía Como si hubiera sido Ese regalito Que Dios desde los cielos Nos había dado Yo quiero Gritarle al mundo Lo mucho que te quiero Yo quiero Gritarle al mundo Que tú eres solo mía Y como bailan Pepito Pollo Carlitos Castillo Y nuestro amigo Carlos Niño En Coimbo Yo quiero Gritarle al mundo Lo mucho que te quiero Yo quiero Gritarle al mundo Que tú eres solo mía Yo quiero Gritarle al mundo Lo mucho que te quiero Yo quiero Gritarle al mundo Que tú eres solo mía Aquí está Una de las canciones Más acabadas y reclamadas Por las chicas y chicos Si me ibas a dejar ¡Gracias! Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarme jamás No podré olvidarme jamás Tiempo a llenar, Vito Isla, Panchito Paz Y nuestro gran amigo, Guillermito Whatsapp Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo puedo olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo puedo olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Veneno, veneno para olvidarte Entre las grandes canciones incluidas En el michelero número 2 Con gusto, amor para ti Para olvidarte un querer chiquita Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que haré morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me llega tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Si un amor se va Dos membranes Hoy en Brasil o de aire En los sordos villanes En el sur de Chile Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar tenelo para olvidar Y con las palmas arriba todo el mundo Y con las palmas arriba todo el mundo Y las palmas arriba, hey, hey Y las palmas arriba, hey, hey Y nos estamos respirando Un agradecimiento a todos nuestros amigos por estar con nosotros Somos los internacionales Maravillosos de José Villanueva Gracias, muchas gracias Porque el público lo pide Los internacionales maravillosos de José Villanueva Presentar El micelero Número 3 3 Saludos especiales para nuestros amigos comerciantes Pulpos Rosados Mercadillo Bolonese 28 de Julio Tumpe Amario Siempre adelante Si se marchó Sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, todititos embusteros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Llamo aquí Llamo aquí, llamo allá Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Saludos Saludos para la señora Angélica Junque Y los hermanos Hernán y Arturo Puma Del restaurante La Frontera Con sentimiento y cariño voy, voy a olvidarte con unos maravillosos Música Y para nuestros grandes amigos Maritza Marabolí y Norman Orellana Enriquece con cariño Música Tomaré, cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendría quien contarle Mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Música Saludos para nuestros amigos David Palomino y Jopi En Puerto Maldonado ¡Allá vamos! Música Y no me resigno, no me resigno a perderte Encontré las canciones incluidas En el fin de enero, número tres Música Que cosas no he hecho, para olvidarte Que cosas no he inventado, para dejarte A quien le importa, a quien le preocupa Mi sufrimiento, abobo mis penas, en las cantinas Borracho voy diciendo, siempre tu nombre Borracho voy diciendo, siempre tu nombre Y ese trago amargo, que licor maldito Ha podido, ayudarme No me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a perderte Para nuestros amigos incondicionales Patricio Cortés, Oño Mero y Margarita La familia Caldex, con cariño No me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a perderte Estas son las palabras que expresan el sentimiento, el amor Los maravillosos te dicen, siempre, siempre te amaré Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, tal como eres Como tú también me amas Con todos mis amores Con todos mis amores y defectos Grábate claramente lo que digo Que siempre, siempre y siempre te amaré Rafael 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 Raúl Yo te adoro, tal como eres Como tú también me amas Con todos mis amores y defectos Que siempre, siempre y siempre te amaré Con todos mis amores y defectos Y de fejos, grávate en la mente lo que digo Que siempre, siempre y siempre te amaré Te amaré, 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 te amaré Los maravillosos rendimos homenaje Al bolerista número uno de América Lucho Barrios Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Allá es mi niña bonita Ella de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Para Enrique y A.M. en San Felipe Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre Lo hizo el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta De cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre Solamente puedo darte Es la más limpia inspiración Del corazón Si te decides a quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Maravillosos De José Villanueva En su nueva era 2011 Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos Que fue Con un hermano Y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi El corazón Y mi alma te vi Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño Fue la causa De mi desgracia Pero te quiero Todavía A ti mujer Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos Que fue Con un hermano Y con él te encontré Y a los dos perdoné Y como lo goza Julio Núñez En Confiapó Carlos Raí En Valparaíso Adiós Ya me quedo sin ti Y así ¿Para qué más vivir? Sin ti Lo podré más luchar Sin ti ¿Para qué resistir? No sé No sé ¿Para qué quiero amor? La esperanza sin vivir Ya no tiene valor Al fin Te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Como amor para ti Los Maravillosos De José Villanueva No hay más Dices que nuestra historia se terminó Que mentiste que sientes por otro amor Que solo fui un consuelo a tu soledad Que me olvide de todo Que ya te vas Dime si tú un segundo Dime si tú un segundo pensas en mí Si piensas que no tengo corazón Quiero que sepas que de ti me enamoré ¿Por qué? Y que me está matando tu decisión Y no, no debiste mentir Porque tuve que ser yo Un consuelo para ti Y no, no te podré olvidar Mi vida se va a acabar Mi vida se va a acabar Si tú te vas de mí Porque tuve que ser yo Un consuelo para ti Ahora mi vida se va a acabar Ahora mi vida se va a acabar Si tú, tú te vas de mí Dime si tú un segundo pensas en mí Si tú piensas que no tengo corazón Si tú piensas que no tengo corazón Quiero que sepas que de ti me enamoré Y que me está matando tu decisión Y no, no debiste mentir Porque tuve que ser yo Un consuelo para ti Y no, no te podré olvidar Mi vida se va a acabar Si tú te vas de mí Y no, no debiste mentir Porque tuve que ser yo Un consuelo para ti Y no, no debiste mentir Y no, no te podré olvidar Mi vida se va a acabar Si tú te vas de mí Y no, no debiste mentir 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 Y 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 no debiste mentir Los maravillosos de José Villanueva Con bendimiento para ti Hoy he vuelto a verte, búscame tu amor Que nunca alejaste Sé que no merezco por lo que yo te hice Te pido tu amor Sé que fui un juguete en sus manos Sé que fui uno más en su vida Pero tú siempre me esperaste Pero tú siempre me quisiste Perdóname, perdóname por haberte hecho sufrir Perdóname, perdóname por haberte hecho llorar Dame tu mano y caminemos como siempre Y que nunca dejemos de querernos Gracias mi amor por darme una oportunidad Y que nunca dejemos de querernos Perdóname, perdóname por haberte hecho llorar Oye, vuelvo a verte, búscame tu amor Perdóname, perdóname por haberte hecho llorar Que nunca alejaste Sé que no merezco por lo que yo te hice Te pido tu amor Sé que fui un juguete en sus manos Sé que fui uno más en su vida Pero tú siempre me esperaste Pero tú siempre me quisiste Perdóname, perdóname por haberte hecho sufrir Perdóname, perdóname por haberte hecho llorar Dame tu mano y caminemos como siempre Y que nunca dejemos de querernos Perdóname, perdóname por haberte hecho sufrir Perdóname, perdóname por haberte hecho llorar Dame tu mano y caminemos como siempre Y que nunca dejemos de querernos Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Perdóname, perdóname por haberte hecho llorar Y que nunca dejemos de querernos Y que nunca dejemos de querernos